¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Y que en esta vida, hombres y mujeres se casarán más en la otra vida? No, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de vivos y de muertos. Nosotros creemos firmemente en la resurrección. Cristo ha resucitado. Y por eso, cada día que nos corresponde vivir, tenemos que poner en práctica ese deseo vivo de que Cristo va resucitando en la vida de cada uno de nosotros. Que en lo ordinario de la vida, sabemos que vivimos este temporal, pero que en un momento dado Dios nos va a resucitar porque vamos a ser semejantes a Él, como dice el libro de la Apocalipsis. Lo veremos tal cual es. Querido hermano, que este día esté lleno de muchas bendiciones, que tú en tu familia y en lo que hagas diariamente, muestre que tú estás resucitado en medio de los demás hermanos que te rodean. Y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!